Música 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 No sé, puede ser que sea mi mala decisión, pero la verdad, vamos a, vamos a ver qué peques, bueno, a ver, el super no lo puedo, ah, era Charm, bomba de humo, vale, vamos a enfrentarnos a este jefe que se llama Guppile Grande, vamos a enfrentarnos a este boss, a ver, a ver, a ver si quiere darle los tres con nosotros, a ver, en, bien. Ah, mira, soy un niño, mira, es que soy un invencible, soy un invencible, soy un invencible, bien, yo que me acuerdo, ese eran los tres parques que había que hacer, vale, bien, con los tres de vida, eh, soy, soy un pro, mira, soy un pro, soy un pro player, uy, casi me, uy, casi me hace caca, casi me hace caca, uy, me está haciendo caca, me está haciendo caca, no, no, no me hace caca, no me hace caca, uy, no tengo que caca, uy, bien, ya lo hemos, sigo, bien, esta no caca. Ay, 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 ay Bien, vale, toma, y lo hemos vencido, lo hemos vencido, lo hemos vencido bien, vale, bien, no he tomado un cintito, vale, parece que es el único drop que dominó bien, que dominó, bien, ah, bueno, ah, está bien, la verdad, las cosas como todo, vale, ya, ya completamos eso, y tenemos el arma de Gupilegan, vale, vale, no sé por qué queremos seguir, no sé, para mí las ranas son difíciles, es complicado, vale, bueno, vamos a, a ver, vamos a seguir por acá, ah, miren este camino es difícil, miren, no, no vamos a hacer ese nivel por ahora, quiero enfrentarme a la flor, acá en Carnation, en la furia floral, vamos a enfrentarnos a este jefe, vale, 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 a bailar, adelante a flor, vale, ¿Eso es un estanclo o qué? Uy, lo estanclo. ¿Eso no sé qué es, aquí es un semilla? Bien, ya se cabronó, ya se cabronó, vale, se cabronó, se cabronó, se cabronó, uy, cerca, cerca. Oso, 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 no, es, uy, eso me drogó, me drogó, me ha drogado, no, me drogó más, me drogó más. ¡Ay, demonios, demonios! ¡Toma! Mira, ahí, mira, 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 lo hemos vencido, lo hemos vencido, bueno, quedó uno de vida, ¿vale? Eso sí que fue una asquerosidad. Y vale, porque me terminó drogando las flores, me terminó drogando, ¿vale? Eh, que conseguí, que conseguí. Le hemos ganado, bien, ya le hemos ganado. Le hemos ganado. Vamos a seguir. Eh, Trip Top Trouble. A ver, vamos a ver este nivel. Obviamente esto es algo complicado el del árbol, porque la verdad, entre que hay parries que son complicados y, ¿vale? Vamos, vamos a ver. A ver, vamos a tratar con este. Este es un parry complicado, ¿vale? Ya que, por lo menos, es como, imposible que hagas. Uy, cerca. Y este parry ya me lo deshice. Ok, me morí. Mucho, mucho más tarde. Me morí por el hoyo. Vale. 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 Vale, ya se me fue. Vale, maldito moscón. Fuera. Fuera. Vale, aquí tengo la monedita. No. Es un culo. Vale, ahí está, sepunto ciego. Ahí está, sepunto ciego. Ahí hay un punto ciego Ahí hay un punto ciego Y ya te he murido A ver, no quiero que me mate otro bicho Ya que la verdad esto sería muy sato, ¿vale? Uy No, no, ahí no Ahí no Aguas, 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 aguas A ver, que me salga uno rojo Me viene acá, ya, vale Ya Ya valió, ya valió Uy, no, ese no valió Vale, esos disparos son buenos, mira Mira, mira, mira Vale, muérete, muérete de una malita vez Se puede ir moriendo de una vez Seis horas y media después Uy, lo ganamos Agarramos la boneda, agarramos la boneda Bien Necesito que de agarrie Mira Uy No, no, no No, me morí No, me morí Justo con ese maldito jefe Ya, me van a dar igual Ya, ya me dan igual Me dan igual Vamos a ir a la barrera Un impudible No, no, me van a dar igual 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 No, 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 no vídeo vale pero vale vamos a ver para ti vale me acordé de esto vale este nivel un poco un poco más difícil más soleado ahí vamos a entrar un mausoleo yo que me acuerdo en este tipo de niveles te oye que derrotan los fantasmas haciendo esta cosa toma así toma ya entonces empieza estas jarras maldiciones vayan al infierno ustedes no tú no y tú no y menos tú vas a entrar tú menos vas a entrar esto es el partido de las pasas venga venga no más turno con tu que sea muy pequeño y viejo no entras turno va a entrar no esto también hay que morir esto hay que matarlo así mira así uuuh lo maté tenemos ganado vale vale nos va a dar un regalo este mira ahí está que buena nivel de un gol vamos a ver que pex aquí que pasó que ha pasado vamos a ver que pex aquí que pasó que ha pasado hemos buscado un super vale vale lo vamos a llevar en el menú super y ahí está ahí está lo tenemos bueno vamos a creo que hacer un último jefe más es que este lo quiero vencer yo vale bueno vamos a ir a las ranas estas voy a ir a las ranas estas a ver que pasa a ver que si quieren pelear que si quieren si quieren las sedotes conmigo vale venga 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 mira es que esto parece como lo de street fighter uuuh 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 uy venga uy mira muy bien muy bien domino esto domino esto domino esto estoy dominando la estoy dominando Team however estoy dominando esta rana a esta ranita ¿Vale? ¿Vale? Mira, estoy haciendo mi pasito lunar de Michael Jackson, mira, estoy haciendo mi pasito lunar de Michael Jackson. Mira, el Jiji, el Jiji, ¿vale? No, que no, ya la verdad es una cosa muy subida, ¿vale? Miren, soy el Ayuwoki, miren, soy el Ayuwoki, soy el Ayuwoki en forma de taza. Mira el cheque que tengo aquí es... El espero de la Ayuwoki. Bueno, ya no sé qué decir, es que no sé qué comentar, ¿vale? Vale, se lo va a comer, se lo va a comer. Adiós. Yolo, yolo, yolo. Ahora, cómete esto, máquina. Cómete, dispara, bolita. Oye, ¿para qué me la hacéis crédito, vale? A ver, esto... Nooo, se va a poner horrible la... Se va a poner horrible esto. Por Dios. Por un demonio lo que faltaba. Tigre, me lleva la que me... Toma, 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 toma. Nooo, me morí justo, nooo. Lleva a mi... Iba llegando a la mitad de guía que estos otros dos, miren. Qué asquerosos. Vale, vale, vale. Vale, me superan, ¿verdad? Te voy a comprarme la vida en vez del smoke. En serio, te voy a comprarme la vida en vez de estos otros. Está complicado vencerlos acá. Otra vez esto. Vale, ya me volví a morir. Vale, vale, vale. Uy. Uy. Voy a morir Joder, es que me estoy muriendo con este jefe bastante Ya me... no, ya me aburrí, ya me aburrí Bueno, voy a vencer a este jefe sí o sí, porque la verdad estoy cansado de no vencer al jefe de ahí Ah, sí, hay que pasarnos primero el tutorial este Bien, se dispara con la X, con la X disparamos Con el B hacemos una especial Ya tenemos que poner las parrys, el parry quito Tenemos que usar el parry ahí Bien, ahí podemos, por lo menos, una avioneta chiquita Por eso hacemos una tremenda bomba, como la de Hiroshima Vale, hacemos unas bombitas de esas que le muerden Y... vale, esto lo traemos con una bomba Traemos como bomba, vale? Vamos a irnos ya a... este sí o sí lo vencemos, eh? sí o sí Sí o sí, porque yo... ya me canso Venga, se está perdiendo la asquerosidad del juego No, tu risa no me va a dar, no me va a dar No me, llévame A ver, nos toca el toro, el toro, el toro Nos toca este toro Vamos, buen arduo, buen arduo Uy! Toma! No! Toco Géminis No, toco Géminis Me lleva Uy! Dónde, dónde, dónde Vale, vale, a ver Vale, ya sabemos de dónde va a salir otra vez Y si nos vuelve a disparar con este mismo Ahora hay que hacer el contrario, el contrario, el contrario Uy! Mira, es que yo me despertó! Bien, ahí está, sí Estoy a uno de vida y ya me muero! Bien, con más daño que salen Y más daño que hacemos No, el segundo se convirtió en una luna No, estrella maldita sea! Uy! Arma, arma, arma! Arma, arma! Aquí vamos de nuevo Y para, bueno, para el maldito, no más que podamos Ahora todo es impredecible Los OVNIs se activan o no, vale, se activan, uy, bien, no se puede ver si se, uuuh, lo ganó, no me la creo, no me la creo, quiero musura, quiero musura, toma, toma, más no todo fue de la gara, pa, por fin, porque no me ganaba nada, vale, un parry, que asco, turn me dará el 6, B, no se como B, vale, no se como B, pero, vale, luego lo hemos logrado, vale, lo hemos logrado, lo hemos logrado, lo hicimos, que hermoso, vale, bueno, me voy a despedir el video por acá, espero que les haya gustado este video de Cuphead, este juego que la verdad quise volverlo a traer después de mucho tiempo, obviamente no se, no se por qué lo dejé jugar hace tiempo, ya que la verdad si, aunque soy un experto, ahora en mi video, El primer video de Cuphead que subí al canal, era un experto entero, bueno, bueno, no tanto, pero, algo, 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 es algo, vale, vale, y bueno, esto sería todo mi video, no olviden dejarme un like, suscribirte y comentar si quieren más Cuphead en el canal, y si, lo voy a seguir subiendo, puede que me tarde, pero lo subiré, en serio, Por más que me tarde, por lo menos lo subiré, vale, vale, me despido, soy Cuphead, 39.595.